Yo soy analista de mercados de Bancovic, Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Hoy vamos a hablar de algo que yo siempre he dicho que es mi asignatura pendiente, que es el tema del comprar y vender con apalancamiento. Primero, explícanos, uno puede comprar al contado o comprar apalancado. Explícame. Correcto, Susana. Lo normal, lo que la mayoría de los inversores tradicionales e inversores que están empezando deberían hacer es comprar al contado. Comprar al contado significa que nosotros tenemos un capital y lo vamos a invertir en acciones, bonos, ETFs, es decir, productos que nos van a exigir que desembolsemos el total de nuestro capital. No vamos a endeudarnos. Y aquí viene la palabra clave. La clave es el endeudamiento. Eso es el apalancamiento. Accedemos a otro tipo de productos derivados, llámese en futuros, llámese opciones, forex y otros productos en mercados no organizados, que aquí vamos a poder endeudarnos, digamos, con la entidad financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un capital a lo mejor pequeñito, de 2.000 euros, y puedo apalancarme por 4 o por 5, dependiendo de la entidad, en ese caso, para poder invertir con una mayor capacidad financiera de la que dispongo. Y esto ahora hablaremos de las características y riesgos. Claro. Primero, características y riesgos de comprar al contado y vender al contado. Aquí, en este caso, las ventajas de comprar al contado es que controlamos mucho más nuestro riesgo de cartera. Nuestra capacidad para invertir se ve mucho más controlada en este sentido. Esa sería la principal ventaja del contado. Y diríamos que el inconveniente, sobre todo si somos un inversor más trader, más de operar en el día a día, se nos van a ir mucho en las comisiones. Y ahí es donde juegan un papel importante los derivados, que es la otra parte que vamos a comentar ahora. Claro. Y ahí, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son los riesgos de invertir con apalancamiento? Pues aquí estamos, ¿no? Las ventajas principalmente de utilizar ese apalancamiento es que vamos a poder multiplicar, digamos, de una manera elevada nuestra inversión con un capital, digamos, que nos van a exigir una garantía a las entidades financieras. Vamos a poder multiplicar ese capital y vamos a poder tradear, como se dice, o sea, operar más en el corto plazo, ¿no? Y nos va a salir mucho más rentable. El principal inconveniente, por supuesto, es la toma de riesgos. La rentabilidad, al ser mayor, el riesgo también es mayor. Ese binomio de rentabilidad-riesgo va a ser más elevado. Y tenemos que tener mucho cuidado si somos inversores principiantes, porque esto hay que controlarlo a rajatabla. Por supuesto, nunca vamos a recomendar a un inversor que está comenzando operar con derivados. Para operar con derivados hay que formarse, hay que utilizar mucha información y sobre todo hay que controlar el riesgo que estamos asumiendo en la cartera, porque nuestra cartera enseguida se puede ver totalmente afectada por este apalancamiento. Los productos apalancados son los futuros, las opciones, los warrants, los turbowarrants. Todo esto que se ha puesto ahora muy de moda hay que tener especialmente cuidado. No tanto con los futuros y las opciones que están dentro de los mercados organizados, es decir, hay contrapartida de un mercado organizado que arbitra entre las compras y ventas para que siempre haya liquidez y no tengamos ningún problema a la hora de comprar y vender. Y luego están aquellos productos OTC, o sea, no organizados, en mercados no organizados, como pueden ser los turbowarrant, que estabas hablando, forex, algunos productos como los CFDs. Y aquí sí que tenemos que tener especialmente cuidado y conocer el producto. No podemos entrar en estos productos financieros sin un grado de conocimiento y sin un profesional que nos ayude y nos guíe en esta tarea. Lo más habitual son los futuros y las opciones. ¿Cuál es la diferencia? Vale, los futuros en este caso son productos derivados en los cuales, como hemos comentado, nos van a coger una garantía, vamos a acceder a productos con mucho más apalancamiento del que tenemos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo quiero comprar el futuro del IBEX. Pues bueno, el futuro del IBEX está ahora mismo en 9.100, 9.500 puntos, lo que sea. Y entonces, en este caso, no voy a desembolsar 9.500 euros, sino que me van a pedir una garantía y voy a invertir en este producto comprando un futuro del IBEX, por la multiplicador que sea. Por eso hay que tener especialmente cuidado cuando invertimos en estos productos financieros. Y en las opciones, pues igual, tenemos diferentes opciones. Bueno, las opciones vamos a hablar más adelante, pero bueno, tenemos un derecho a comprar y un derecho a vender, o una obligación a comprar, o una obligación a vender en un determinado plazo. ¿Para qué tipo de inversores, ahorradores, están dirigidos este tipo de productos apalancados, los futuros y las opciones? Pues para esos inversores que hayan, primero, que se hayan formado, ya sea con su entidad financiera, que conozcan los riesgos, las ventajas, los inconvenientes de todos estos productos financieros, con una cierta experiencia, para ellos sí que es bastante indicado este producto, aparte de una diversificación de su cartera. Normalmente hablamos que una cartera bien diversificada tiene que tener un 80% de contado y dejar un 20%, quizás, con apalancamiento, es decir, utilizando estos derivados. Por lo que te he dicho, futuros de índices, futuros de materias primas, opciones de una compañía como Banco Santander, o BBVA, o Repsol. Bueno, pues ese juego de 20% lo podemos incorporar en nuestra cartera, siempre que seamos inversores ya, con una cierta experiencia. Y otra cosa, cuando yo escucho a alguno de los analistas que me trajo, a alguno de los analistas decir, me voy a poner corto, ¿eso significa? Eso significa que se están posicionando a que, por ejemplo, el IBEX, si yo estoy diciendo, me voy a poner corto del IBEX, ¿eso qué quiere decir? Que he adquirido un contrato en el que yo espero que el IBEX caiga con ese beneficio. ¿Y es un contrato de futuro? Puede ser un contrato de futuro, por ejemplo, en el cual yo me pongo corto en el IBEX y estoy... También se hace... Mira, esta pregunta es muy curiosa. Susana, ¿sabes cómo lo hacen muchos inversores con ya una experiencia? Pues mira, tienen una cartera en largo y cuando prevén caídas en el mercado, porque pueden venir, pues como ahora vienen curvas, vienen temas geopolíticos, los tipos de interés como los tenemos, pues haz lo que hacen. Se ponen corto del IBEX, por ejemplo, porque su cartera es representativa con el IBEX. Ellos tienen Santander, Repsol, todas estas en largo. Y hacen un corto del IBEX para netearse, para jetsearse, que se dice cubrirse. Para cubrir la cartera de contado. Efectivamente. Y por eso es muy útil conocer este tipo de productos. Vale. Otro día nos hablas de cómo utilizar los futuros para potenciar la rentabilidad, pero también para mitigar o para cubrir una posible caída, que me parece muy interesante. Pues lo haremos. ¿De acuerdo? Me coges la palabra. Bueno, esta formación y otras muchas más las pueden escuchar en Banco Big y en los podcasts que está colgando Banco Big y también en numerosos vídeos, porque tenéis ahí una pestañita de formación que es una auténtica joyita con pindoritas muy cortitas que se están adaptando a nuestro espacio de atención, que cada vez es más breve. Sí, y cada vez tenemos muchísima más demanda de oyentes y de clientes, inversores, que están deseosos de aprender, porque es un mundo tan extenso que nos tenemos que poner las pilas para no quedarnos atrás. Y qué bonito es. Y sobre todo es muy bonito y tenemos que aprovechar este momento que tenemos en el mercado, que es verdad que vienen problemas, pero siempre tenemos oportunidad. Yo siempre digo que problema, oportunidad. Y sobre todo herramientas como las que ofrecéis vosotros. Nicolás del Río, analista de mercados de Banco Big. Gracias, hasta pronto. Gracias, Susana.